En el pasado, con el Viacrucis, los artistas podían reflejar el sufrimiento del mundo que les rodeaba, sus injusticias descargadas sin compasión, sobre un Cristo inocente. Esa tradición es la que rescata al colombiano Fernando Botero con estas obras. Su Viacrucis, que realizó entre el 2010 y el 2011, mezcla denuncia y humanidad. Los hombres que insultan y maltratan a Cristo son personas de su tiempo, de su Colombia natal. Botero ha sido un pintor de temas de la cotidianidad y de grandes temas de la historia del arte. Pero la religión, sin duda, es un valor importante en la cultura colombiana y en la niñez de Botero. Todo el drama de la pasión, como drama humano, era un reto fenomenal para un artista que se ha distinguido por un lenguaje apacible, placentero, sensual. De manera que creo que por oposición, después de tantos logros, el drama de la pasión significa un punto de inflexión importante. El octogenario artista colombiano no sobresalió nunca por hacer obras religiosas. Sin embargo, representando la pasión de Cristo encontró un modo para expresar una idea central e implacable de la vida, el sufrimiento. Es la visión de un hombre común, no es la visión de un religioso, es una visión un poco más pagana, que permite que el pintor presente las mismas miradas agudas y críticas sobre la vida social, sobre los valores de su país natal y del planeta hoy. Tantas dificultades, tantas injusticias, tanta violencia. Su vía crucis es una muestra de la relación que estableció el artista entre la fe y el mundo de hoy. Su Cristo crucificado está en medio del mundo, en lugares emblemáticos como Central Park, aunque sobre todo en las calles de su Medellín natal. Botero mismo se define como un hombre que a veces cree y a veces no. Pero un hombre al fin y al cabo, que en este jubileo de la misericordia entra en diálogo con la fe más que nunca.